Bueno, estamos aquí en lo alto de Alcalá y vamos por abajo, ahora nos toca la bajada, que también es bonita, ¿vale? Así que, nada, vamos a darnos la vuelta por todo esto, madre mía, no se ve nada en los cerros estos, no se ve nada de nada. Ahora, estamos aquí, estaremos a 800 y pico metros de altitud y no se ve aquí nada de nada, eso sí, está todo esto precioso, parece que estamos en Asturias o algún sitio de eso. ¡Uah! Hago la piedra, ¡ay! ¡Yepa, yepa! Vale, pues nada, nos volvemos. Ya para Madrid y ahora baja, ¡ay! ¡Por fin! ¡Uf! ¡Joder! ¡Estoy quedando sin agua, macho! Bueno, pues bajada. ¡Esto ya se ha desembayado, eh! ¡Uah! 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 Lo que se echa en subir esto, y luego que va andando, no son ni un minuto. ¡Hago en la puta! ¡Aló! ¡Uah! ¡Ya, aquí! ¡Uah! ¡Madre mía! ¡Uah! ¡Ay! ¡Ay! ¿Qué pasa? 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 Creo que me he equivocado Sí, me he equivocado Bueno, no pasa nada Vamos por esta tubetilla En cuanto hay, en cuanto hay aquí, por allí, una bajada y la tiramos ¿Qué hay, ahí, con la dedo, aquí, aquí, ahí, así, ¿qué hay? ¿Qué haces? Mirá que guapo todo esto. No, 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 no. Por aquí debajo, ¿no? Vale, seguimos. Por ahí no lo había echado yo nunca, creo, ¿eh? Luego me miró en el estrado y resulta que está ya, por casi por todos lados. Ya, 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 ya. Ya. Ya, 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 ya. Ya, 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 ya. Ya, 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 ya. Ya, 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 ya. Ya, 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 ya. Ya, ya. Seguimos por aquí, por las tuberías estas, no le estoy pasando pipa, hay que estar concentrado, tantos giros, no estoy acostumbrado, ya se ve esto más clareo. No, 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 no. No, 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 no. Vale, ya vamos saliendo de los cerros, de Alcalá. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no. No, no. muchas chavas adios